Las neveras que ya han cumplido su vida útil o se encuentran en mal estado, son de los electrodomésticos que más consumen energía en detrimento del bolsillo de las familias. Conociendo esta realidad y con el objetivo de masificar los beneficios de la eficiencia energética, llegó al departamento de Córdoba el programa Caribe Eficiente, dirigido exclusivamente a familias de estratos 1 y 2, cuya nevera tenga más de seis años de antigüedad. Este es un proyecto del Ministerio de Minas y Energía, está beneficiando a las familias de estratos 1 y 2 con 400 mil pesos para que hagan el recambio de sus neveras, esto con el fin de que puedan ahorrar energía. Bueno, los requisitos son primero presentar su factura de energía al día o por lo menos tener un acuerdo de pago, no superar un consumo de 210 kilovatios en promedio en los últimos seis meses, tener una nevera mayor a seis años de uso y pertenecer a los estratos 1 y 2. Son en total 54 mil subsidios de 400 mil pesos distribuidos en los municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Córdoba los que estarán disponibles como aporte a los hogares para el recambio de la nevera. Vamos a estar impulsando mucho este programa en la Feria de los Descuentos para que hagan el recambio de su nevera en el Centro Comercial Nuestro del 13 al 18 de octubre, pueden venir, ver las neveras, mirar las especificaciones, pueden traer a sus familias para que puedan cambiar esa nevera vieja por una nueva. Las personas interesadas deben acercarse a la plaza principal del Centro Comercial Nuestro Montería en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Allí están exhibidas las neveras y los asesores de las marcas aliadas que en Córdoba son al comprar Cere Hogar, Grupo Litoral y Dicelco. Estarán allí hasta el próximo 18 de octubre.